Uno, dos, tres, ocho. La música rompe cualquier barrera. Y esto se pudo observar en el sistema de coros y orquestas infantiles y juveniles. Los músicos de los Estados Unidos han llegado hasta nuestro país para impartir talleres a los menores. La importancia es el poder ofrecer a la niñez y a la juventud salvadoreña esta oportunidad de tener una proximidad, un acercamiento con maestros de alto calibre, altamente calificados, que vienen a impartir sus conocimientos, a dejarnos ese bagaje de conocimientos que no tenemos aquí en el país. Y para ellos es altamente motivacional. El impacto de este proyecto es increíble. Y por eso queremos mucho ayudar y ofrecer apoyo. Y también para los maestros que van a venir aquí al sábado de cada año, a nuestros maestros, es una muy interesante experiencia para ellos. 14 músicos de diferentes nacionalidades son parte de los maestros que transmiten sus conocimientos. Muy agradable poder ayudar y poder compartir los conocimientos que en algún momento tuve la oportunidad de adquirir, ya sea en México o en Estados Unidos, y poder intercambiarlo con las personas de acá. Pero sí hay talento, el talento está. Y lo puede uno ver porque esto lo empezamos a estudiar uno o dos días y los chicos agarran la música súper rápido, agarran los conceptos muy bien. Entonces el talento está aquí, solo hace falta todavía echarle más el apoyo a estos niños. Los alumnos se sienten entusiasmados con este tipo de talleres, ya que ayudan a perfeccionar sus técnicas musicales, además de ayudarlos a crecer profesionalmente. Normalmente estos talleres me ayudan en perfeccionar mi técnica, mi sonido, entre otras cosas. También nos enseñan ejercicio de relajación, lo cual para nosotros es una experiencia nueva. Creo que todo lo que se nos enseña aquí nos perfecciona, nos mejora y nos hace que las cosas sean más fáciles. Sí, nos vienen a ayudar bastante porque es cierto, nosotros siempre necesitamos ayuda, porque solos podemos aprender cosas, pero siempre necesitamos a alguien que nos corrija y que nos enseña cómo en realidad son las cosas. Es una experiencia muy bonita porque es alguien preparado en realidad, graduado en música y que sabe muchas cosas, cosas que nos viene a enseñar a nosotros, viene a compartir sus conocimientos con todos nosotros. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Kevin Baquerano, Noticias Controvisión.